Hola amigos, yo soy Richie Briceño y estamos con un amigo súper alivianado, súper padre, con una sonrisa colgate, casi se la marco la marca, no sé, parece modelo, pero no es modelo. Él es el queridísimo Robert, Roberto, Beto, como él quiera decírselo, es un gran personaje aquí de Monclova. Un personaje porque hace unos personajes súper padres para niños infantiles, y aquí está, amigos, él es Roberto. ¿Cómo andas, amigo? ¿Qué tal? Buen día, qué bonito día tenemos hoy en Monclova, un gusto saludarlos aquí, estar con Richie. No sé, me dijiste que querías entrevistarme para algunas cositas, preguntarme mi opinión sobre un tema social, estoy puesto. Así es, amigo. Entonces yo quiero platicar un tema muy importante porque, pues, supe por ahí que eres un chavo eliminado y quería, pues me acaban de informar sobre temas muy importantes, pero ese tema también es una prevención para evitar también que muchos jóvenes se quiten la vida, y para eso hay un proceso, ¿verdad? Para eso hay una clave perfecta, que es el disque bullying sano y el no sano. ¿Cuál es la diferencia que tú me puedes decir sobre el disque bullying sano y no el sano, que sí afecta a muchos jóvenes para evitar que en familia o entre amigos o entre las mismas ideas se quiten la vida? Bueno, pues, para empezar, la diferencia entre bullying sano y el no sano es ninguna. O sea, técnicamente es un tema que va para largo, porque, por ejemplo, muchos dicen bullying sano es el que te hace tu familia o tu círculo cercano. ¿A qué vamos con esto? De que cuando alguien te dice, te estoy haciendo bullying sano, es, por ejemplo, cuando tienes un amigo gordito y como es tu amigo, le dices el gordo. Y bueno, no solo le dices el gordo, le dices la gorda, para que le duela a tu amigo el gordito, ¿verdad? Pero pues como es tu amigo, no debería afectarle tanto. Ojo, él no lo demuestra, pero en el fondo puede que sí le pueda o puede que se motive a querer adelgazar o algo así. Pero sí, la gente lo ve como bullying sano eso. También tu familia, hay veces que te dice, ay mi flaquita, cuando estás delgada, pero si tú tienes problemas de aceptación con la anorexia o estás muy pesadita y te dicen gordita, pues sí, lo que te dice tu familia te afecta. Pese a que sea tu familia, te está lastimando. Y lo que es el bullying no sano, pues es el que sufrimos todos a lo largo de la vida. Hay gente a la que ya le da igual y se le resbarra. Resbala. De aquí te puedo sacar, de aquí puedo sacar para hacerte bullying sano después de lo que dijiste, ¿sabes? Ok. Mira, muchas veces, tú acabas de decir algo muy importante. Hay mucha gente que tiene la mente muy abierta a la sociedad. Que ya le, como a mí ya me da igual lo que digan de mí. Muy bien, muy bien. Entonces ya no me afecta. Obviamente que si me lo dice alguien que no conozco, pues a lo mejor, pues me puede calar la calumnia, la calumnia de las verdades, ¿verdad? Porque realmente como no te conozco, pero si es alguien que ya conozco y que ya sé que es como bien seseñoso y que viene a la cránea y bien víbora, pues entonces ya no me afecta tanto porque ya te conozco. Duele más cuando viene de parte de personas extrañas que alguien que a lo mejor puede parecer que es tu enemigo. Pero realmente me da risa porque te atreves o te mejoras al decir me está ayudando a mejorar mi forma de ser. Entonces, ¿qué opinas de ese tipo de personas que tienen la mente muy abierta y que la gente los mira mal? Vamos a ver, de entrada, ¿qué tan abierta la tienes tú? Dependiendo la mente. La mente, obviamente. Dependiendo cómo hagas vivido tu infancia, tu juventud, tu adolescencia. ¿Tú cómo la has vivido? O para ti, ¿qué es la persona? La persona con mente abierta. Mente, mente abierta. Bueno, por ejemplo, a mí y mi círculo social sí nos llevamos algo pesadito, pero somos nosotros, nosotros ya sabemos cómo nos llevamos también. ¿Tú lo vemos dentro de ustedes? Sí, si alguien que no sea de nuestro círculo llega y nos empieza a decir algo que no nos agrada, pues obviamente lo demostramos y decimos, ¿sabes qué? Oye, a ti no te conocemos, no nos gusta que nos hables así, pero entre nosotros mismos sí nos decimos cositas. O no te estoy conociendo, pero, o sea, como que quieres entrar en otro círculo, pero te tienes que ganar el permiso de ofendernos, o decirnos flacos, o gordos, o espinilludos, o como tú quieras. Porque apenas te estoy conociendo. Porque nosotros ya tenemos 10 años, 5 años, 2 años, entonces ya sabes cómo llaman eso. Pero tú te tienes que aprender a ganar el derecho de decirnos o el tiempo de conocernos, ¿cierto o no cierto? Eso es muy cierto, eso es muy cierto, o sea, no puedes llegar con cualquiera a decirle lo que a ti te venga en mente, porque no es una persona con la que tú tengas un contacto que tú digas, es una persona íntima conmigo. No puedo llegar yo a decirte, eh, pinche gordo, este, pinche flaco, lo que quieras, este. Pero si eres conocido mío, ya puedo llegar y decirte a ti de cosas, y así nos llevamos, obviamente. Pero para todo hay, yo siempre he dicho que para todo hay un límite. Ahora, por ejemplo, mucha gente cree que, ah, eres mi amigo, por ejemplo, yo te puedo decir, eres mi amigo, óyeme, eres un conocido. Más de embargo, yo te puedo decir, oye amigo, y tú me puedes decir, óyeme, eres un conocido, o te conozco por las redes sociales, o porque estás sonando, o porque en verdad, pero no somos amigos. Hay que aprender a, ¿cómo te puedo decir? Hay que aprender a poner límites. ¿Cierto o no es cierto? ¿O sí le puedes llamar a todo el mundo amigos? De ahí sí, yo sí guardo mucho la diferencia de la gente que apenas conozco y la gente que son mis amigos, o sea, de plano amigos siempre son contados. Conocidos tengo un montón, pero no con todos me llevo de la misma manera. Pero pues esos 10 años los puedes rascar, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Por ejemplo, de 10 amigos que tenga, a lo mucho fuerte me llevo con 5. Que igual, a alguno de ellos le puede afectar lo que yo le diga, y también hay cosas que ellos pueden decirme que me pueda afectar. Pero siempre y cuando digamos, hey, ¿sabes qué? Me llevo muy bien contigo y todo, pero no me digas así. Este, no me digas esto, que sí me molesta, o simplemente ignorar al punto de que le dejas de hablar. Oye, por ejemplo, el bullying, aquí hay un bullying, el disque bullying y el bullying no sano. El bullying sano y el bullying no sano. Entonces tú sabes bien de que ahorita, no entiendo por qué antes, ahorita no nos afecta tanto a mí, pero no me afecta. Pero sí hay gente que le afecta todo, todo le afecta, todo, todo le afecta. El bullying, la risa, o hasta el aire le afecta. Entonces, o cualquier palabra de la sociedad. Entonces, ¿por qué se creen de cristal? Porque tenemos esa sociedad de cristal. La juventud de cristal, los hermanos de cristal, las personas de cristal, la familia de cristal, el reportero de cristal. ¿Por qué? ¿Por qué llegar a ese límite? Pues bueno, yo creo que todo eso depende también mucho de la ansiedad social que tiene cada persona. Este, por ejemplo, no todos crecieron en las mismas circunstancias. Hay personas que son más delicadas a algunos temas y hay gente que es más sensible a cuestiones de que simplemente lidiar con personas ya es estresante. Y si esas personas les dicen algo que los hagan sentir incómodos, obviamente se van a ver afectados. Por eso reaccionan de una forma más instantánea a esos arranques de que si tú sin querer le dijiste a alguien algo que fuera meramente ofensivo, pues te lo demuestra y publica y le dice a sus demás amigos y sus demás amigos son así. También se hace una ola de gente que se ofende a veces por algo que no tenía ningún sentido, que no iba para nadie. Así es amigos, desgraciadamente así vivimos en la sociedad y tenemos que aprender a abrir nuestra mente. Todo tipo de medio de comunicación, todo tipo de sociedad, tenemos que aprender a que esta vida tiene que fluir para que no te afecte a ti como seres humanos. Y jovencitos, no se agarra una personal, todo écheme para afuera, pero también hay que poner límites dependiendo qué tan afectado estás, mijo. Si no, mira, como dicen por ahí, las personas que no aguantan mejor no te lleven. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay personas, por ejemplo, a mí me dicen, oye Richie, que todo lo agarras a juego, esto. Es que desgraciadamente yo vengo de una generación donde realmente desde niño, ¿cómo te lo puedo decir? Desde niño tengo la mente muy abierta y estoy adelantado a una persona de mi edad. Desde chico la tienes abierta. Sí, la mente, la mente, la mente, la mente. Por eso te digo, a mí ya no me afecta, ¿por qué? Porque yo de mi generación, por eso la gente dice, oye, este niño tiene la mente muy abierta y este niño tiene actitudes no adecuadas a su edad, porque vengo adelantado a mi edad. Porque a eso, gracias a eso, es que a mí no me afecta. ¿O tú crees que eso te debe también afectar? ¿Es malo hacer eso? No, pues está muy bien, ¿para qué dejar que las cosas te afecten? Sí, fluir. Bueno, estamos con Roberto, estamos en Coahuila, soy Richie Briseño. Y ya, ya, vámonos ya porque, pues, adiós. Nos vemos, cuídense.